Si llegas a sentir que te hago falta Y si acaso vas de fuera por ahí Guardado para ti tengo en el alma Reservado un espacio para ti Me prometí mi amor quererte siempre Y no hay poder que me haga desistir La vida me ha enseñado a ser prudente Igual que siempre está mi amor por ti Si se te ofrece amor Guardado para ti yo tengo el mío Yo nunca he renunciado a tu cariño Mi amor te juro que no me has perdido Si se te ofrece amor Igual que ayer están mis sentimientos Olvida que ya hará resentimiento Es más grande el cariño que te tengo Si se te ofrece amor Amor de sobre mí por ti yo tengo Me prometí mi amor quererte siempre Y no hay poder que me haga desistir La vida me ha enseñado a ser prudente Igual que siempre está mi amor Igual que siempre está mi amor por ti Guardado para ti yo tengo el mío Yo nunca he renunciado a tu cariño Mi amor te juro que no me has perdido Si se te ofrece amor Amor de sobre mí por ti yo tengo Amor de sobre mí por ti yo tengo Amor de sobre mí por ti yo tengo